¡Largaron! Muy juntas, trata de hacer la delantera por el lado exterior de pista del 6, por dentro en pareja y supera el 1, en trambas queda la número 5, más atrás el 8, en la quinta ubicación el 9, a dos cuerpos el 3, el 7, más atrás el 2, el 10, cierra la marcha el 4, descontado los primeros metros, la número 1 con un cuerpo de ventaja sobre el número 6, que sigue en persecución de la puntera, se viene arrimando por el lado interior de pista del 5, por fuera el 9, en trambas queda el número 8, a menos de un cuerpo el 7, el pescuezo el 3, a la cabeza el 2, a dos cuerpos y medio el 10, a tres largos, sigue cerrando la marcha el 4, dejan atrás los 900 y la número 1 con un cuerpo de ventaja sobre el 6, ahora se arrima por el lado exterior de pista la número 9, el cuerpo y medio quedan apareadas 5, 8 y 7, de los palos hacia afuera, más atrás el 3, el 2, el 4, ahora es el 10 que encierra la marcha, mitad de codo se acorta la distancia, es el 1, pequeña ventaja sobre la número 6, se siguen arrimando por el lado exterior de pista el 9, más abierta el 7, en la quinta ubicación gana terreno por el lado exterior de pista el 8, dos cuerpos y medio quedan 5, más atrás el 4, el 2, el 3, sigue cerrando la marcha el 10, recta final, 7, 9 y 6, 6, 9 y 7, no se sacan ventajas, insiste por fuera el 8, por dentro el 1, más atrás el 4, el 5, el 10, el 2, sigue cerrando la marcha el 3, últimos 220 metros para el disco, la número 9, pequeña ventaja sobre el 6, que se resiste por dentro, más atrás el 7, del fondo muy abierta el 4, 120 metros finales, la número 9 mantiene ventaja sobre el 7, que sale a buscarla por dentro, se mantiene el 6, va en busca del disco, la número 9 mantiene el pescuezo, sobre el 7, tercera el 6, cuarta el 4 y cruzaron al disco. Gracias. 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 Gracias.